Saludos primorosos internautas, mi nombre es Laura Alicia Moreno Pérez, en mi tribu o familia me dicen Jange Pihui Huami que en el idioma tradicional la cota significa luna águila me encanta compartir videos diferentes, algo nuevo, raro y emocionante algo que desearás compartir después de mí dentro de los temas de universo de energía maya te voy a decir el oráculo maya del día de hoy sincronario María, fecha calendario gregoriano 6 de enero del año 2021 hoy es un día noche planetario azul poder de la abundancia soñar, la intuición la entrada akbal sello 3 kim 23 año tormenta lunar azul poder de la autogeneración sexta luna del lagarto rítmico poder de organizar la luna rítmica del lagarto como puedo organizar para la igualdad organizar, balancear cambia de piel cada instante en este sentido en este sentido el nativo de este signo es igual que el animal que lo representa su personalidad es difícil de describir en vista de que no existe un solo tipo de lagarto sino muchos debemos tener en cuenta que su principal cualidad es la de adaptarse al entorno para que nadie se engañe porque estas personas no tienen nada de falsas o hipócritas y esto lo digo para que no se engañe nadie al catalogar o ver un lagarto al contrario los lagartos poseen un corazón de oro y son muy generosos incluso inocentes el sello de hoy kim 23 tiene una afirmación que dice así perfecciono con el fin de soñar produciendo la intuición sello la entrada de la abundancia con el tono planetario de la manifestación la afirmación cronopsi 189 nos dice canalizo con el fin de purificar inspirando el flujo sello el proceso del agua universal con el tono resonante de la armonización me guía el poder del nacimiento yo soy un portal de activación galáctica entre en mí los sellos son códigos genéticos arquetipos o modelos de comportamiento vistos desde el punto de vista de la psicología moderna en relación a la astrología serían los signos que nos dice el sello el oráculo maya de hoy el sello la noche la noche te invita a introducirte en la envolvente oscuridad y permanecer ahí sentada o sentado en absoluta quietud en lo profundo en tu interior podrás descubrir los dones tu potencial ahí todos tus sueños ideas existen la noche te invita a interiorizar entra en tus sueños donde todo es posible aprende a utilizarlos donde no hay diferencia entre el entonces y el ahora lo que tú crees y tienes esperanza crea tu campo personal de sueños permite traer desde tu interior a tu realidad los elementos que crearán la realización interesa que hay en ti la noche nos dice que podemos realizar todos nuestros sueños si estos vienen de la sabiduría del corazón y a través de la meditación e interiorizar podemos co-crear con el universo y traerlos a la realidad si estos sueños son coherentes y a la vez tienen la resonancia con el universo para tu propia realización como persona lo que tienes que aprender prepárate a examinar cómo te juzgas y evaluas tú mismo abraza y sigue tu proceso interior para aprender y tomar tus regalos en todos y cada uno hay una parte de la noche en nosotros porque todos dormimos todos soñamos y a veces también despiertos el oráculo consiste en cinco poderes precisamente y el king guía de la noche es el mono jugar así como el análogo de la noche de hoy es guerrero cuestionar tenemos también el oculto que es el espejo reflejar y el antípoda que viene siendo el caminante del cielo explorar a veces nuestros antípodas nos tienen respuestas que comúnmente no tenemos porque son sellos completamente diferentes a nosotros pero darte cuenta que explorar en tu ser interno es lo que te va a abrir puertas para llevar una vida útil y feliz seguimos en la onda encantada del mago que nos dice vive en el aquí y ahora conoce el tiempo desafía tu visión cuestiona tus actos encamina tu evolución identifícate con los demás equilibra tu energía inspira la vida modela tu ser realiza tus aspiraciones produce y amplifica tu intuición divulga tu experiencia universaliza tu fuerza vital trasciende el miedo y todo lo destructivo y organiza tu vida para ser feliz esto es todo por hoy si quieres suscríbete comparte este video y deja un comentario y sobre todo interioriza y date cuenta que cuando nos conocemos a nosotros mismos conocemos un universo eterno e infinito y y y y y y y